Música Unimos esfuerzos con el Eje Cafetero para ampliar la respuesta al VIH con el respaldo del Fondo Mundial. Música Desde la ciudad de Armenia, donde hemos sellado esa gran alianza con el Eje Cafetero, visitamos la ciudad de Manizales, la ciudad de Pereira, Dos Quebradas y acá en Armenia. Con esto estamos haciendo país, pero de la mano de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los líderes sociales, de los entes territoriales, vamos a sacar adelante este programa que el Fondo Mundial ha creído en nuestro país con una inversión alrededor de los 75 mil millones de pesos para que desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025 logremos beneficiar a 635 mil personas que puedan acceder a estos paquetes de prevención y puedan tener también su diagnóstico de VIH en 15 ciudades del país. Presentamos a nuestros colaboradores el Plan de Gestión de Talento Humano para la Presente Vigencia. Estuvimos con todos los funcionarios del territorio dándole a conocer nuestro plan estratégico de gestión de talento humano. Contamos con la presencia de todos los funcionarios de planta y pues invitándolos a participar activamente de todos nuestros planes. En territorio, transformamos vida.